El que va a salir cabrón Y yo salí enamorado, pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo Aunque no tenía espalón, la dejaba cacareando Nomás volaban las plumas, para eso salí carajo En la escuela de la vida, es donde yo me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaban las canicas, y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras, y jugar a la baraja En mi estilo de catecino, me corrí y me iba pa' la plaza A ver jinetear los toros, donde tocaba la danda A ver los porros bien buenos, con chorcito y minifalda A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido, me encuentro entre los valientes El compa de este corrido, ahorita que está presente